El senador José Luis Pech Vargas compara el desarrollo de Cancún con el proyecto del Tren Maya, por lo que exhorta a los empresarios del sur de Quintana Roo a sumarse y no les pase lo mismo que a los que no creyeron en el que años después se convertiría en el principal destino turístico del país. El proyecto del Tren Maya no es como para que cuaje o rinda dividendos en dos o en tres años. Se trata de un proyecto de gran aliento que a mediano y largo plazo sea de detonador del necesario crecimiento económico que requiere el sur del estado. Por ello, para el desarrollo del proyecto en primer término se dará prioridad a los constructores y empresarios locales de cada región, luego a los estatales y al final a los de alcance nacional e internacional, a fin de que el beneficio del proyecto sea palpable desde el principio para la población de cada localidad por donde pasará el tren.